Polémica el árbitro que dirigió al Real con el Villarreal salió del estadio con bolsas del Madrid. El presidente del equipo valenciano afirmó que vio a Jesús Gil Manzano y a sus asistentes retirarse del estadio con bolsas con el escudo del Club Merendi. Durante el partido cobró un discutido penal a favor del equipo de Zidane. Helada noticias. La épica remontada del Real Madrid que caía por 2-0 con el Villarreal y que finalmente se impuso por 3-2 para seguir siendo líder de la Liga Española, trajo polémicas en su estela. El árbitro del partido, Jesús Gil Manzano, cobró un polémico penal a favor del equipo Merengue, que ayudó a la remontada. Pero no quedó todo allí. El presidente del equipo perjudicado acusó luego que vio al juez y a sus asistentes retirarse del equipo con bolsas del Madrid. Gil Manzano y sus asistentes han salido del estadio con bolsas de plástico del Real Madrid. Eso no está bien, me parece a mí, dijo Fernando Roig en declaraciones a la cadena COPE. Creo que después de un penal, que no ha sido, no podemos hablar de una remontada del Real Madrid. Todo el mundo dice que la mano viene tras un rebote, pero el rebote jamás es penal, agregó. El árbitro cobró, cuando el Villarreal todavía ganaba dos, uno, una mano de Bruno Soriano que pareció involuntaria, tras un despeje del argentino Mateo Musacchio. Los jugadores del equipo local reclamaron por la acción y el juez expulsó a Fran Escrivá, quien le discutió al cuarto árbitro. La acción generó una fuerte polémica, que se multiplicó después de lo que vio Roig, al salir del estadio. Lo cierto es que el Real Madrid sigue siendo puntero, con o sin ayuda, en una liga más abierta que nunca. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.